Carlos Augusto Pérez Hernández, presidente estatal del Comité de Morena. Secretario, pues hoy tenemos una visita y una reunión del secretario de Gobernación, presidente de Gobernación. ¿Qué nos puede comentar al respecto de todo este acercamiento y visita aquí a Tlaxcala? Bueno, pues hoy el secretario Adán Augusto nos visita con el propósito de presentarnos un panorama en materia de la reforma electoral, un panorama de cómo se va presentando el tema de los asuntos, digamos, más sensibles, más importantes para el país. Y, bueno, pues qué bueno que esté presentando este informe hoy en el estado de Tlaxcala. ¿Eso es bueno para que también los militantes de Morena, ciudadanos, estén al tanto de lo que está pasando con esta reforma? Sí, definitivamente es un suceso muy relevante, muy importante, que el secretario estuvo empujando muy fuerte en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y, bueno, pues creo que este asunto está por definirse, así que, pues es muy trascendental lo que vaya a acontecer, así que es importante que los ciudadanos tengamos un panorama de lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser el presidente de aquí de los marionistas de la reforma electoral y los progresos? Bueno, pues que, como lo ha expresado el presidente de la República, se trata de adelgazar al elefante reumático, de adelgazar el gasto, precisamente para terminar de fortalecer los programas sociales que se han implementado, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez, y, bueno, de ahí la importancia. Y, bueno, lamentamos que, pues en este caso la oposición no esté a la altura de lo que reclama no solo el pueblo de México, sino también el pueblo tlaxcalteca. Bueno, dirigente, preguntarle con respiro, ¿cómo estará antes coordinándose con las diferentes expresiones? Hace unos días vino la que está en pro de Marcelo para ganar la consulta de la Coordinación Nacional y los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pero así también está la de Claudia y está la de Adán Augusto. ¿Cómo estará trabajando la dirigencia? Hay una apertura total, hoy vimos que en la apertura del periodo ordinario de sesiones en la Cámara Federal, incluso se integró el senador Monreal, se integró el diputado Gerardo Fernández Noroña, que ha expresado también su inquietud de participar. Y, bueno, pues eso es una muestra de la apertura, de la inclusión, de la imparcialidad que tiene el Comité Nacional, el Comité Estatal. Y, pues, bienvenidas las diferentes expresiones. Nuestros estatutos, de manera muy clara, marcan cuál es el camino o los caminos, que será la encuesta, desde luego la aportación que han tenido el movimiento para que se determine si será una mujer o si será un varón el que nos represente en la continuidad del proyecto de nación que tenemos. Preguntarle también en este aspecto, ¿cómo se estará llevando aquí, en el caso de los que aspiren, los militantes, las católicas de Morena, que quieran, no sé, parecer por alguna diputación federal, ¿cómo estarían manejando? Es en los mismos términos, desde luego, repito, hay también aquí imparcialidad, inclusión. Obviamente los mecanismos ya están planteados dentro de nuestros estatutos en la pasada reforma nacional, en la pasada reunión de consejeros nacionales. Y, bueno, pues hay que demostrar que está uno bien en el ánimo del pueblo y también cuál ha sido la aportación al movimiento. Aquí es un movimiento donde son bienvenidas todas las expresiones. Desde luego, y también decirle a nuestros militantes y simpatizantes que en primer lugar son ellos quienes están al frente de las participaciones. ¿Habrá alguna valoración con respecto a los candidatos que se requieran elegir que están ahorita como diputados y como presidentes municipales por parte de Morena que hayan dado un buen resultado a la ciudadanía para poder garantizar este voto duro o esa confianza de la ciudad? Porque vemos que algunos candidatos, presidentes y diputados, pues no han hecho un buen trabajo.